En este tiempo de trabajo en público, primero como concejal, primero como diputado, ahora como senador, he podido dar cuenta y he podido ser testigo de que las mujeres la llevan. Muchas agrupaciones, la gran mayoría de las agrupaciones de la sociedad civil, las mujeres tienen que se las juegan firmemente por sacar adelante a sus comunidades. Y también en el mundo de la familia he podido ser testigo de que las mujeres sacan adelante a sus hijos. Y también pienso en mi madre, en mi señora y en muchas otras mujeres que solamente requieren todo mi cariño y reconocimiento. En ese contexto y a todas esas mujeres, un fuerte abrazo en el Día Internacional de la Mujer, que Dios las siga bendiciendo y siga sacando adelante todas sus causas por el bien de Chile y por el bien de los sueños.